El siguiente programa es para todos. Muy buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes de OPAN Televisión. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Cita con el Deporte. Como siempre, cada ocho días, Julián dispuestos a entregarle toda la información deportiva a nuestros televidentes del municipio de Andes. Y antemano, buenas noches, Julián. Bienvenido a nuestro programa deportivo. Buenas noches, Melio. Muchas gracias. Y buenas noches para todos los televidentes que nos acompañan. Y bueno, a hablar de lo que es el ajedrez. Y ya hemos tenido la oportunidad con Roberto, que es el invitado de hoy, Roberto Carvajal, a hacer el melemido. Por allá lo hicimos en una ocasión. Y bueno, hoy vamos a aprender un poco más de lo que es el ajedrez, pero también de lo que se ha venido desarrollando en el municipio y lo que viene próximamente. Que es un deporte fundamental para los jóvenes del municipio de Andes y para nuestros niños, pero que sea Roberto quien nos hable acerca de ese trabajo que ha venido desempeñando en nuestro municipio de Andes. Roberto, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en Cita con el Deporte. Gracias a ustedes. Me están preguntando sobre qué se hizo y qué se va a hacer en el municipio. Y en el 2016 se hicieron un trabajo súper en cuatro meses en las veredas, en los corregimientos y en el municipio. Fueron tomas en los corregimientos y en el municipio se tomaron todas las instituciones educativas donde se sembró toda la semillita del ajedrez, todos aprendieron todo lo básico. Y para este año, 2017, vamos a hacer el segundo punto que es llevarlos a lo más avanzado que es para participar por el municipio. Bueno, para aquellos televidentes, Roberto, que de pronto no saben mucho, y en este caso me incluyo, del ajedrez, démosle a conocer qué es el ajedrez, dónde nace el ajedrez. Hombre, el ajedrez, sí, hay muchas historias, las historias que uno, si es verdad, pero vienen de la India y vienen con bastante historia porque había un rey que estaba demasiado triste y porque en esa época había batallas y todo eso y se había muerto, en esa batalla había muerto una dama, la hija, que era la dama o reina. Y entonces ese reino no se hacía sino estar triste, triste. Entonces, iban a dar un premio al que lo contentara. Que le hiciera reír al menos. Al menos, hasta que apareció uno, claro que la historia es muy larga, pero apareció uno y era un niño y no quería a nadie dejarlo entrar, pero entró, porque la cosa era que el que entraba y no tenía su objetivo, pues se moría. Pero resulta que ese niño sí, sacó simplemente un tablerito y le comenzó a mostrar lo que era el ajedrez. Pero él simplemente le dijo, mi rey, estos son los soldados. Pero también le dijo que estos eran los dos reinos, el del enemigo y el del. Que se empezaba una batalla ahí. Sí, que había una batalla, que ahí estaban los soldados, que eran los peones, que estaban los alfiles o obispos. Que las torres, que eran donde vivían, que los caballos, eran unas figuras muy representativas de lo que era un reino en esa época. Que este era él, el rey, y que esta era la reina, pues ya había fallecido, pero de todos modos ahí apareció. Y comenzó el jueguito de ajedrez a este rey, y este rey se encarretó y le encantó este juego. Y le dijo, que cuánto había que darle, que no quería nada, tranquilo. Ese rey ya se lo jodó, porque el niño no le quería recibir nada. Le dijo, bueno mi rey, si la cosa se siente, simplemente deme un granito de trigo por cada escaque. Y en el segundo me lo ha dado al cubo, ese sí se multiplica. Al tercero lo mismo, le multiplica. Pues se comenzó, le dijo, códomo, usted sí, ¿cómo es que me pide eso tan poquito? El rey de todo modo le dijo al matemático, le dijo, vaya, hágame a ver qué es lo que necesita este, haga las cuentas y se las da. Y nada, que aparecía este señor, y al último llegó, y dijo, no mi rey, de pronto si habrá lo que él quiere, pero no hay forma de contárselo para darle lo que él está pidiendo, porque eso da trillones de trillones de grano. Si quién va a contar trillones de grano para dárselos a alguien. Es decir, eso es una historia, y así comenzó a evolucionar mucho el ajedrez, porque el ajedrez en sí, se jugaban, eran cuatro personas, y luego comenzó a evolucionar y evolucionar, y llegó a quedar en este punto. Es decir, que también en este año, en el 2017, sí también hay cambios, hubieron cambios. Yo me tengo que actualizar, porque es que se hizo una reunión. ¿En esto hay cambios constantes en el juego? Sí, pero en reglas. ¿En reglas? En reglas, por decir algo, en las competiciones. Entonces, uno se tiene que actualizar. Ahora, en el 2017, hubieron cambios en Venezuela, y entonces tengo que revisar bien qué actualización, actualizarme. Bueno, Robert, ¿y en qué momento usted decide empezar a meterse por el ajedrez entonces? ¿En su época de estudiante o cómo fue eso? Bueno, yo estudiaba, yo estudiaba, y resulta que yo tenía como nueve añitos, y aquí en Andes había un apogeo. Teníamos hasta un campeón departamental, que eran de los castros. Teníamos unos grandes jugadores como los Escobares, ese muchacho Blandón, que era el hijo del rector Don Hugo Blandón, que era el rector de Juan Dios Uribe. Eran tremendos jugadores de Emiliano Zapate, Emiliano, que le decimos, perdón, del Corozo. Él era uno de los buenos jugadores de Andes. Y comenzaron a resurgir, y a resurgir muchos jugadores. Y yo, pues yo simplemente estaba aprendiendo. Y ahí fue donde yo comencé, como, ellos ya comenzaron a salir porque tenían que estudiar sus estudios, entonces uno comenzó a meterse más y a meterse más. Y comenzamos ya a representar al municipio y a tener logros que, con un nivel bajitico. Porque el nivel que teníamos en Andes era muy bajito porque, debido a que no estudiábamos, el estudio se necesita acá y hay que coger libros. Hay que coger libros porque si no, 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 no se actualiza uno, ¿cómo es el ajedrez? Porque la ajedrez tiene que estudiar. Entonces, el nivel, íbamos a representar a Andes con un nivel muy bajito, más luego todos los que iban eran con un nivel bajito también. Y no estudiaban, pero entonces llegamos a ganar. Una de ellas fue en Fredonia, donde representamos a Andes, Rodrigo Marín y Roberto, que fui yo. Y estábamos en una final, él y yo en un parque de Fredonia, y eso fue una berriondera. Porque quedan los dos andinos campeón y su campeón. Eso fue una anécdota mía y muchos más municipios. Me dio curioso la manera en que nos contaba Roberto en cómo posiblemente nació el ajedrez. Llama la atención porque, digamos, ¿usted se imaginaba esa forma en que había nacido el ajedrez? Nunca. No se la imagina. Igual, como lo dice Roberto, es una de las hipótesis. Puede que también haya otra forma en que haya nacido, porque digamos que es un deporte muy antiguo. Es que ahí está representado todo lo que es como el oriente. Todo. Las torres, los reyes. Porque es que en esta época ya vemos que en estos países ya estamos evolucionados y eso va saliendo. Aunque todavía hay reyes y todo, pero ya en Europa. ¿Cuál es el nivel del ajedrez Roberto hoy en el año 2017 en el municipio de Andes? Muchos niños, jóvenes y adultos todavía interesados en el ajedrez. Bueno, el nivel de ajedrez Hernández baja, porque todos los días tiene que dar cuenta a uno que hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando yo comienzo a dar clase y yo comienzo a darme cuenta de que yo también tengo que estudiar. Yo tengo que, yo doy una clase y yo aprendo algo de lo que estoy dando. Todos los días aprendo más. Yo no cojo una clase que yo ya sé, bueno, hay temas que uno lo sabe, pero yo cojo cosas como para aprender yo también y enseñarlas. Y enseñarlas. Y ese es como el método mío. Porque si no, yo me quedaría, me quedaría, me quedaría. Bueno, Roberto, hoy en el municipio de Andes tiene algunos semilleros. ¿Va a iniciar con ellos o cómo está en este año 2017? Bueno, el plan de trabajo de este año resulta que se ha tratado de las mismas personas, las mismas instituciones, los corregimientos. Hay un plan de trabajo ya establecido que yo lo tengo que pasar ahora para el contrato que se va a hacer con el municipio, el 15 de marzo. Pero yo en sí no, estos semilleros que cogí yo ya van, ya tienen un nivel 2, ya van para el nivel 2. Yo no puedo seguir ya con lo básico con ellos. Yo trabajé cuatro meses muy duro con ellos, con lo básico. Y hay unos que ya aguantan un poquitico más alto, un nivel más alto. Pero todavía les falta. Entonces yo tengo que ya comenzar. Sacar a esos niños desde todas las instituciones y unirlos a sacar una selección del municipio y a subirlos, a subirlos. Más luego ya va a tener que estar en las mismas instituciones con uno en básico. Es decir, que a enseñarles lo primero que hay unos que no saben absolutamente nada. Y otra cosa que es que hay otros niños que vienen con unos problemas, con problemas que son muy demasiado inquietos. Y el ajedrez sí, realmente el ajedrez lo va pacificando. Ellos comienzan con sus cosas porque es que el ajedrez es, pero cuando ellos van calmando, van calmando. Y eso es una medicina donde la persona que sea demasiado, que no, 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 mucho temperamento, ellos se van calmando. Pero vamos a continuar entonces aquí con Roberto, quien nos va a explicar cómo se inicia pues una partida de ajedrez en Roberto. ¿Cómo entiendes por qué las fichas están ubicadas de esta forma? Bueno, primero que todo, dejamos las piezas afuera, la dama y el rey, porque es que es muy importante porque las personas preguntan que dónde va el rey y la dama. Debe ir siempre, la dama debe ir en su color, si es blanco, es blanco. Y el negro, y el negro va en su color, en el oscuro, sería en esta posición. Y que el tablero debe quedar con el cajón blanco siempre a la derecha de la mano, a la derecha. Si usted lo colocaría al contrario, quedaría el color oscuro y quedaría mal colocado. Es decir, que en este instante es difícil de colocar un tablero malo porque tiene unos números y esto es letras y los números le ayudan a uno a organizar. Pero hay tableros que no tienen ni número ni letra. Ahora, el inicio de una partida siempre se comienza o se debe comenzar mínimo con un peón al centro. Bueno, Roderick, nos decía ahora que cada una de las fichas tiene un nombre característico. Sí. ¿Cierto? Este se llama peón. Peón. Peón, y se debe mover mínimo un peóncito en la salida. ¿Siempre en los cuadros blancos? En los, no, sí, no. ¿Por qué? Porque puede salir esta. Ah, ya. Puede salir esta. Lo que pasa es que cada jugada tiene, por decir algo, si jugamos esta, es una, vamos a comenzar con una apertura, vamos a comenzar con una apertura abierta o semiabierta. ¿Por qué semiabierta o abierta? Porque si, si la negra les da para jugar una defensa, que es, por decir este peón, sería semiabierta. Si jugamos esta, sería semiabierta. Pero si jugamos esta, sería una apertura abierta, donde cuando se habla de abierta es que hay muchas posibilidades de movimientos. Y comenzamos una apertura normal, que es con las blancas, atacando, atacando un punto preciso con el caballo. Y la negra no van a tener sino que tratar de defenderse. Por decir, hacer esta jugada sería mala, porque obstruiría la salida de este afil. Mover este peón, malo. ¿Por qué? Porque el rey siempre debe de tener sus tres peones para enrocarse luego. Es decir, que cuando se pueda enrocar, no tengo estos huecos, porque estos huecos hacen que se meta el enemigo. Roberto, una pregunta. Los movimientos de las piezas siempre han sido los mismos, por decir, que el caballo se mueve en L, que los peones... Los movimientos del caballo, el alfil el mismo, ya no ha habido cambios. Por decir, hubo una época donde se jugaban dos peones al mismo tiempo. Como podía mover uno o dos, este primero hacían esta. Pero esa jugada ya salió... Eso fue una evolución, ahí evolucionó ya. Ya ahí, ya no pueden jugar sino coger un peoncito y moverlo, no pueden mover dos. Ahora, aquí ya hay un ataque, movimiento en la apertura, entonces desarrollamos un caballo y es la mejor. Porque es que mover esta dama aquí sería malo para defender. Vamos un poco más despacio, Roberto, porque de pronto muchas de las personas no saben los movimientos de cada una de las fichas. Bueno. Entonces, ¿cómo se mueve cada una de las fichas? ¿Cómo no se puede mover? Bueno. Por ejemplo, empecemos por el peón. Los peones, los peones siempre mueven uno o dos cajones, siempre hacia el frente, por toda la columna. Si van a capturar, si este jugaría aquí por decir algo, este peón puede capturar el diagonal. Y esta dama capturaría así, porque las damas capturan es por todas las columnas, por todas las diagonales y por todas las filas. Fila, columna y diagonales. Sigamos con la torre. La torre, ¿cómo se mueve? Yo quisiera, yo quisiera, hombre amigo, lo que pasa es que la base del ajedrez, de lo que usted me está hablando en este instante, yo me la paso casi todos los días en lo básico, todos los días en lo básico y casi que digamos que cuatro meses en lo básico, porque los niños hay que repetirle y repetirle, y a usted como niño parece que le tengo que repetir movimiento y movimiento, y vuelve y le repite. Pero cuando ya comienza la cosa complicada, de hablar, ¿cómo se juega una partida de ajedrez? Yo veo una apertura, ahí mismo se devuelve, con el perdón suyo se devuelve, como que le quedó la carga pesada, en vez de darse cuenta de que para jugar una partida de ajedrez, tiene que uno aprender por qué se mueve este peóncito, por qué, no coge lo que, ah, yo voy a jugar aquí, yo llegué a jugar ajedrez así, eso es como para qué, no hay bases de hacer nada con ese peón aquí, esto es una jugada mala, irregular, eso no, tiene que haber motivos, ¿cuál es el motivo de una partida de ajedrez? Entonces, vamos a hacer toda una fuerza en el centro, vamos a escuchar, todo en el centro, estos cuatro escatas. Lo que yo digo es porque no toda persona sabe qué movimientos pueden tener las fichas. No, yo estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo, pero hay personas que de pronto también pueden ya saber, y que están pegados en ese puntico, en ese puntico que están bailando ajedrez, están bailando ajedrez, que no hacen sino jugar y jugar y jugar y pierden, y no saben dónde está el problema, no saben jugar una apertura. Hay aperturas abiertas como las que vamos a hacer, hay aperturas semiabiertas y aperturas cerradas. O sea, eso es una clase para ya más avanzados, no es para novatos. No es para nosotros. No es para novatos. No, yo quiero explicar, porque es que diario, es que todos estos cuatro meses que estuve con los niños, estuve con lo básico. Y lo que voy a trabajar, el nivel 2, voy a trabajar es con pura perda, así ya, ya voy a trabajar avanzado, porque es que no, no pueden representar a la gente nunca. Y en estos torneos que se vienen presentando, se vienen realizando en Andes, se ve mucho esto, que al inicio, pues en la partida es donde salen mal. O sea, sí, porque es que John juega por ahí, pero no saben por qué las cosas. Es que hay un motivo de cada jugada. Y por decir esta jugada, es para ganar este centro. Si jugamos esta, es una apertura abierta, donde tenemos posibilidades de hacer muchas jugadas. Él está haciendo lo mismo que las blancas, atacando también los mismos puntos. Porque el que tenga más fuerza va a llegar allá, al centro, y el que tenga más fuerza en el centro tiene un 70 o un 80% de la partida ganada. Así de simple. Se desarrolla un caballo. ¿Por qué se desarrolla un caballo primero, muchachos? Se desarrolla un caballo primero porque si vamos a mover un alfil, que lo podemos mover de una vez, por decir hasta acá, mire todo el recorrido. ¿Cuánto nos demoramos nosotros con un caballo para moverlo hasta acá? Tres jugadas. Porque lo lógico es que si hay una pieza que se demora demasiado en el movimiento, hay que bregarla a desarrollar o mover primero que la otra. Yo no muevo primero el alfil, siempre desarrollo el caballo primero. Lo desarrollo con un ataque y lo saco siempre primero porque el alfil es más rápido. Mire, por eso... El alfil tiene más ventajas de avanzar más. Exacto. Y mueve en forma de L. Que esto sí lo puedo explicar, en forma de L el caballo. Lo mismo. Ahora tenemos una... Está defendido, entonces vamos a hacer otro ataque con el alfil. Ya lo desarrollamos y tenemos una posibilidad de enroque. Y estamos atacando a un punto débil del rey. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Ahora, simplemente, si desarrollamos el otro caballo, mire como es de simple, desarrollamos el otro caballo con un ataque. Digamos que ese caballo pasaría... Entramos con un ataque. Esto es, vean, en el ajedrez eso es un ataque súper fuerte. Se llama ataque fregatelo. Y es decir que va a entrar con este caballo a este punto donde no va a poder hacer nada. Miren, se van a ganar unas dos piezas que son más altas. Un caballo por la dama por la torre. Entonces, ¿qué tienen que hacer las negras? Ven y simplemente obstruye la entrada de una de las dos piezas. Ella tiene que capturar. Obligado. Las negras pueden capturar aquí. Miren, vean como es de avanzado el ajedrez. La dama, el caballo, son dos puntos que están aquí atacando este punto. Son dos. Pero es mala. Es mala capturar este peón. Este peón tiene... Este peón se tiene que dar por perdido. Ahí ya. Simplemente mover el caballo. Porque ahí viene ya eso. En el ajedrez se ven que las personas creen que se perdió la partida. Porque no se comió el peón. Y uno dice, eh, ¿cómo lo regaló? Aquí cometió un error. Entonces, suben el peón otra vez como para devolverlo. Pero vienen a hacer el mismo ataque. Miren. El mismo ataque a capturar dama o torre. Uno pensaría que entre más fichas le quite el contrincante rápidamente mejor. Entonces, él viene disparado. Por decir algo, él viene y captura está con peón, con dama. ¿Para qué? Para que él coma acá, que es la que me acabe de capturar. Que estos son puras heladas en el ajedrez. Pero que es una apertura abierta con la que le estaba explicando. Mire, y te hace un ataque directo a la torre y a la dama con el caballo, mire. Y se está perdiendo, ahí se está perdiendo una pieza por haber cometido ese error. Este es la dama, es esta. Se retiró y hace el ataque aquí. Entonces, por decir algo, las blancas no se dan cuenta. Dicen, pues yo lo que puedo hacer es por decir algo, me como la torre. No importa que se coma la aquí. Las blancas, las negras no necesitan comer aquí. Vienen y capturan acá y hacen un ataque más fuerte. A comienzo en esta torre. Entonces la torre simplemente se retira. En el instante que se retira, canta jaque. Entonces él se devuelve con el alfil. Y luego entran con el caballo mate. El mate se trata de que cuando el rey queda sin ningún movimiento. Que no puede ir, ¿para dónde se puede ir ya para ninguna parte? Porque entre las mismas piezas blancas se van estos bandos. Es decir, que va en el centro. Este rey no puede capturarse porque quedaría jaque. Entonces esto se llama mate y se termina la partida. Aquí simplemente se hizo una partida con celadas y apertura abierta. También se mencionó sobre no mover los peones del enroque para poder que quede fuerte. Pero como si hubiera una celada, simplemente se entrega. En el melemio pasado explicábamos lo de la celada. La celada es la jugada que se dice como el papayazo para que el otro me dé la caída. Claro, viene como envenenadita. Como quien dice, el que juegue una partida con una celadita. Todas las personas no van a caer en una celada. Pero de todos modos uno brega y puede caer o no puede caer. Uno la tira como para uno no perder. Bueno, y esto se logra, Roberto, con el esfuerzo, con el estar practicando día a día, estar ensayando, estar trabajando. ¿Se logra estas partidas así tan rápidas? Sí, no, esos son rápidos y hay más rápidas. Sí. Hay partidas de tres jugadas para matar, que son las que los niños aprenden mucho y les encanta. El mate pastor. El mate pastor se da en tres jugaditas. Donde los niños, uno les dice, aprenden al mate pastor y ahí mismo lo aprenden. Porque es que es importante, porque es que uno lo da. Como en la jugada medio antes del jaque pastor. Del jaque pastor. Vamos a la jugada. Hoy en la jugada que vamos a darle a conocer a nuestros televidentes algo sobre el ajedrez. Sí, algo sobre el ajedrez. No, de la jugadaị. Okey. Disos partos con el game en E3. El worms a producción de King Gambit. Nonde es 잘 plantada. No, imany. Opa, es ser Mont exploded. M wildest散 pr stored at ... ¡Ambord! ¡Kommelhueen! ¡Klemmo! ¡Flytekommelhueen! ¡Kommelhueen! ¡Flytekommelhueen! 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 Bueno, ahí veíamos un poco de lo que es el ajedrez, esta actividad que en las competencias digamos que se realizan masivamente, muchas personas compitiendo al mismo tiempo y bueno, la verdad es que es un deporte muy interesante y para pensar mucho, bueno vamos con el jaque pastor que nos mencionó a Roberto antes de ir a la jugada, se juega una apertura abierta. Tiene que estar unos mil de buenas para que le hagan las jugadas que uno necesita. Claro. Esa es la jugada mas rápida que hay en la derecha, el mate pastor lo vamos a hacer así en esta forma mas rápida. Una salida abierta, Bellu ya la prendió, salida abierta. Mate. Las jugadas son muy irregulares porque es que la dama nunca debe salir a la segunda jugada y mínimo a la fila 3, porque cuando uno esta jugando una partida ajedrez, la dama es la ultima que se debe mover, la ultima porque es la mas valiosa y la que se debe cuidar mas. Mas luego aquí cuando son muy novatos, dan el mate pastor debido a que mueven la dama y el experto no hace eso nunca, en un momento puede perder la dama y perdiendo la partida. Pero aquí ya todos esos novatos entonces cayó en la trampa y mate. Me dio un día a estos le aplico una jugada de esas con el equibera. Hay que aprender mas sobre el ajedrez. Bueno vamos finalizando cita con el deporte, acá aprendimos algunas de las jugadas muy sencillas que nos tiene Roberto Carvajal, y bueno Roberto que se viene así próximamente para el municipio, que es lo mas próximo, empezar cuando? Bueno se va a hacer un plan de trabajo para el municipio desde el 15 de marzo, ahora yo estoy haciendo un trabajo en las instituciones, voy a pasar a seleccionar a los que ya si tienen un nivel para representar a Andes en los escolares y en los intercolegiados, que también tengo que entregar las planillas para el 18, ya después la fecha de las competencias no les sabría decir, pero si tengo que entregar planillas para el 18 ya de los que van a representar al municipio, sea femenino y masculino, porque es que he estado trabajando el femenino y eso si es muy bueno, porque el femenino en Andes nunca nos ha marchado, las mujeres no nos han marchado con el ajedrez, no les gusta pensar, pero ya tengo una cantidad de niñas que ya aprendieron y que están súper interesadas en seguir aprendiendo, esas son las que las próximas ajedrecitas que para Andes, porque si ellas son las únicas, son como tres o cuatro, yo creo que vamos a tener más mujeres para este año. Bueno, la invitación entonces, claro, para todas las mujeres que quieran aprender el ajedrez, es la oportunidad con el monitor de ajedrez del municipio de Andes para todos los jóvenes en las diferentes instituciones educativas, pues que las puertas están abiertas para aquellos que quieren aprender el ajedrez. Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa Cita con el Deporte. Gracias a ustedes. Bueno, bien, a ustedes muchas gracias Julián, nos vemos ya dentro de ocho días con otro nuevo invitado. Así es, dentro de ocho días con más invitados especiales, entrenadores, deportistas, como cada ocho días acá en Cita con el Deporte y esto se acabó, jaque mate. Jaque mate, chao, nos vemos la y cloch haya muchos, esa es la ayuda de la comunidad que se cuidan le meten en una alerta que se acceder. Si te cua la comida, te cua la comida, los los que no te cua la comida, te cua el momento. ¡Vas a hacer una la comida y esa es la comida. ¡Vas a hacer una comida! ¡Vas a hacer una comida y a trabajar! ¡Vas a hacer una heb Chaque